El homenaje No traigo diez, va para que está Encerra con todo el amor ¡Oriaha! Historias para los hombres de encerra Las culturas han existido Hitor muy diferente En principio, vuelvo a la red La negra, la tierra, la blanca Hoy contemos otra vez Es que una de estas Lo hizo ser igual Y por encima de las otras Siempre se construyaban Diciendo, pensando Diciendo que eran Una forma de violencia Sin deserir Se usaron, violaron, mataron Hasta que la guerra Sechó Se construyó Ella remota, pistola, copeta, suicidio Una maravilleta, mina, juguete, granada ¡Bomba! Para acabar con esta terraza De esta una proforma Hombre lo sacó El racismo se acabó Negro, niño y blanco ¡Todo, todo! Dice un solo hombre ¡Todo, todo! Dice un solo pueblo Mujeres, la lucha no está perdida Caminándose por la vida Pregnando, te digo Mira, ya no ¡Besíjate! Tenemos un gran valor ¡Besíjate! ¡Adiós, Dios! Pero no te excusas más Pero busquen ya la igualdad ¡Educate con él! ¡Ya! También podemos probar Valora de tu mujer Al machismo y que vencer Es que esa por tu misma No te toques tan vacía Y en tu vida cotidiana Pontevila A enseñar a tu prima y a tu hermana Que yo no estuvo para luchar Me dejaron ver a buscar A los primos los desplazos Que siempre nos fueron negados En estos últimos años Conciencia que es verlo Tu pelo, tu cara, tu pecho, tu culo, su derecho Pasarás a ser un objeto Pasarás a ser un desecho ¡Escucha! ¡Escucha! El machismo y el amor de la moral Pero muchas hemos demostrado Que existe equidad Enfrentamos mucho a diario Una injusta situación Que por el hecho de no ser hombre No es la misma posición La sociedad maneja Una falsa educación Donde mujer ¡No en la casa! Aquí en la calle está el varón Pero cada día avanzamos Por un camino de igualdad Donde no existe el moralismo De una puta realidad Mi canción es un llamado Después de apropiación Para que de este modo Busquemos valoración y luchar Por tus derechos Aunque de recuperación Demostremos Con esto se agarra y caita el sol Y cada día hace un reto Y poniendo en tu respeto Ser mujer es un orgullo Explica lo que es tuyo No importa Lo que tengas Lo que tengas Lo que tengas Hombres Aliados Luchando Barreras Luchando Amando Riendo El mundo Viviendo Es lo que Colombia Está Viviendo Ruben Luchando Todos Adiós Amando El mundo Compose Light Hawk duro